Hola, espero que estéis bien. En este vídeo os quería enseñar mi primera taranta. La toqué en la unión cuando conseguí el segundo premio allá por el año 1996. Ponemos la cejilla en el 1 y empezamos con esta entrada. Y esta primera faceta empieza aquí, la cuarta en el cuarto traste, el dedo miñique en el traste 7 de la segunda. Y esto simula este fa, pero con cuatro cuerdas, haciendo arpegio. Esto sería un sí, ¿vale? Un sol. 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 Ahora vendría una falseta que empieza aquí. Un sol. 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 Y esta faceta empieza aquí. Y ya está. Y ahora vendría un trémolo. Y ya está. Bueno, este trémolo empieza aquí. Música Música Y el remate de este trémolo sería... Música Este remate es haciendo escala con la cejilla al 2. Música Música Ahora vendría una falseta. Música 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 Esta falseta sería... Música 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 Después ya que estamos en esta posición, en este Fa, vendría otra falseta. Música 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 Bueno, nos acercamos al final. Ahora vendría esta falseta. Música 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 Y esta falseta, que es casi la última, empieza aquí. Música 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 Y vamos con el remate final. Música Música Este remate final empieza aquí, en el Si. Música 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 Bueno, espero que os sirva todo en parte. Agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Me despido. Hasta la próxima. Música 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 Música